Música Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, Guantanamera Es donde crece la palma, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, Guantanamera Es donde crece la palma, Guantanamera Antes de morirme quiero echar mis versos del alma Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera No me pongan en los judos, Guantanamera Guantanamera a morir como un traidor, Guantanamera No me pongan en los judos, Guantanamera a morir como un traidor, Guantanamera Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra, Guantanamera, quiero yo mi suerte echar, Guantanamera, el arroyo de la sierra me complace más que el mar, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Guantanamera. Guajira, 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 Guajira. Guantanamera, 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 Guajira. Guastanamera, colonia de la esperanza Guastanamera, cuantanabocas y seis Guastanamera, colonia de la esperanza Guastanamera, el que me sigue se cansa bien Guastanamera, corre bien y está como un güey Guastanamera, ya venciaron un altar Guastanamera, yo canto en el paraíso Guastanamera, a mi me hicieron un altar con salida Guastanamera, yo canto en el paraíso Guastanamera, yo me atrevo a cantarle Guastanamera, al mismo yo siempre sí soy Guastanamera, Guastanamera Guajira, Guastanamera Guastanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Gracias por ver el video.